¿Cómo quieres que te olvide si te llevo en mi corazón? Dejaste clavada una espina que aún tengo dentro de mi interior Nada puede levantarme ni la droga ni siquiera el alcohol Me llevo siempre en mi mente, regresa conmigo corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Pensando en esas noches de amor que pasábamos juntos los dos Recuerdo los momentos felices que pasábamos juntos tú y yo Nada puede levantarme ni la llave ni siquiera el alcohol Me llevo siempre en mi mente, regresa conmigo corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Pensando en esas noches de amor que pasábamos juntos los dos Recuerdo los momentos felices que pasábamos juntos tú y yo Nada puede levantarme ni la llave ni siquiera el alcohol Vuelve mi amor, vuelve corazón Te llevo siempre en mi mente, regresa conmigo corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Vuelve mi amor, vuelve corazón Gracias por ver el video